Vamos a hablar de otros temas porque vamos a ir hacia Chiclayo. Ayer el alcalde de Pimentel, Enrique Cacho, ha lamentado la demora de la ejecución de obras de reconstrucción con cambios. Exhortó además al Ejecutivo que pueda tomar acciones al respecto debido a que hay personas que se están viendo afectadas con esta situación. El alcalde del distrito de Pimentel, Enrique Cacho Sosa, se mostró preocupado debido al retraso de obras en esta localidad a cargo de la autoridad para la reconstrucción con cambios. ¿Con qué dinero vamos a pagar esas obras? Eso es lo más importante. En el caso de Pimentel tenemos dos millones y medio de soles que pagar y no tenemos de dónde pagar. Volteamos, tocamos la puerta del ministro de Economía, tocamos la puerta del gobierno regional y nadie nos dice nada. Y por último nos dijeron que paguemos con nuestros propios recursos. Indicó que en algunos casos se ha logrado culminar estos proyectos, pero es necesario ver el tema de los presupuestos económicos para lograr cancelar dichos proyectos. Entonces ese es el punto que yo quería tocar en este momento acá, que nos digan de dónde vamos a pagar ese dinero de las obras inconclusas de RCC. Eso es lo primero que debieron aclararnos en esta reunión. Demandó mayor compromiso por parte de las autoridades del Ejecutivo para atender las problemáticas que atraviesa su jurisdicción.